Chicos, ¿vieron la serie You, esta serie que se estrenó en Netflix, con este actor que se llama Ben Batley? Guapísimo, guapísimo. ¿Quién se acuerda de él, que interpretó a Dan Humphrey en Gossip Girl? ¿Todos vieron Gossip Girl? Así es. Y de hecho, You dicen que es Gossip Girl 2, por el tema tan parecido. El perfil del personaje es casi igual. Oye, y en cuestión de, por ejemplo, algunas cosas como la música, algunas cosas como... La narrativa. Sí, me parecía un poco como Pretty Little Liars. La verdad es que yo, bueno, las primeras temporadas la vi porque luego ya dejé de seguirle el hilo a Pretty Little Liars, pero sí se parece un poquito también está, ¿eh? Está muy retorcida. Les platicamos rápidamente porque vimos casi, bueno, ya toda la temporada algunos. Sí. Para la gente que no ha visto todo el final de temporada, no vamos a spoilear, tranquilos. Pero les platicamos brevemente cómo es todo, ¿no? Esta serie trata de este personaje interpretado por Ben Betley, que es este personaje que se llama Joe Goldberg. Joe Goldberg es un, ahora sí, una persona, un empleado de una librería que de repente se topa con el amor de su vida, que es interpretado por esta actriz que ha salido en Once Upon a Time. Elizabeth Lee. Exactamente, que interpreta a Beck, este nombre de esta chava, ¿no? Qué guapa, ¿eh? Muy bonita, muy bonita. Muy bonita. Y muy, ¿cómo te digo? Es una belleza ordinaria. Me explico, es muy lindo ver talentos así. Entonces, de repente, este empleado de librería se enamora y se obsesiona con ella al grado de intentarse con ella a toda costa, eliminando incluso personas que están en el camino. No, y se obsesiona a muchos, es un tema muy actual porque tiene que ver con los milenials, con los centenials, porque se obsesiona de tal manera de que, pues, todo, toda la información de ella la empieza a obtener a través de sus redes sociales. De las ubicaciones que tenía. Exacto. Oye, desde ahí yo puse todo privado. Ni quien me pele. Y ahorita buscando a Lily. Pero está retrocida, ¿no les pareció a ustedes? A mí me dio mucha ansiedad. Yo me sentí como Joe. ¿Hasta dónde llega? ¿Por qué? Porque mira, todos tenemos algo de retorcido al ver una historia que dices, por ejemplo. Y darle hasta atrás a todas las fotos. Hasta el final de los tiempos. ¿Quién diga que no? ¿Quién diga que no está mintiendo, amigo? Que dices, a ver, este. En acosadora. Este etiquetado este y luego este etiquetado este lugar. Y esos se conocen de este lado. Entonces, dices, ¿cómo en un momento te das cuenta de tantas cosas por solamente ver una foto en Instagram, por ejemplo? Todos de alguna u otra manera hemos sido un poco stalkers en las redes sociales. Y no es por nada que se ha convertido en una de las obsesiones de los usuarios de Netflix. Está basada también en un libro de Carolyn Kebnes, al igual que Bird Box. Este, y curiosamente, también al igual que Bird Box, el final es diferente al delito. Lo cambiaron. Lo cambiaron. Ay, pues fue la decisión de la showrunner Sarah Campbell que decidió hacer este cambio. Pero bueno, en general, para la gente que quiera saber. Oye, pero ya bien, ¿se trata? ¿Termina chido o termina no? No termina chido. Termina fenomenal. Termina increíble. Está tan retorcido y tan cuidado y tan detallado cada elemento y cada acción de este personaje principal que te da un poquito de creatividad. Pero no te puedes perder ni un capítulo. No te pasó, por ejemplo, yo me quedé dormida en el capítulo, creo que fue en el 7. Ajá. Me quedé dormida medio capítulo y ya no pude ver el octavo porque pues tenía que terminar de ver lo que pasó con el personaje de ese, por ejemplo. Y también los personajes están muy bien construidos, hay mucho carisma en varios de ellos. Y está ambientado en un mundo actual que hubiera pasado Gossip Girl en esta época. Imposible, o sea, con el WhatsApp, con el Snapchat, con el Assassin's Stories. Qué difícil hubiera sido. Pero ahorita. Una pesadilla. Terrible, ¿no? Pero de verdad, chicos, está increíble. Para la gente que le gusta ese tipo de tramas, estos live actions, ahora sí, noveleros, pero trágicos. Está muy bueno de ver. ¿Sabes qué le dieron al clavo? Yo creo que los personajes están súper bien armados. Eso es algo que... Gracias a una muy buena novela. Sí, que te das cuenta desde que inicia. Porque, por ejemplo, Joe le crees desde el principio. Hasta te da ternura, ¿no? Ajá. Llega un momento en el que te sientes tan afín con Joe que dices, oye, es que él no está tan mal. No, lo que sucede es que no son personajes planos. Exacto. O sea, a él, obviamente, como todas las personas en la vida, tenemos cosas buenas, cosas malas, no somos villanos, no somos tampoco moneditas de oro. Ajá. A él tiene, obviamente, sus cositas misteriosas, un poquito retorcidas, pero también tiene su lado bueno cuando siempre trata de ayudar a este niño, por ejemplo. Ah, claro. Entonces... Paco. Paco, exacto. Entonces ves... O lo termina ayudando hasta de más, manito. Exacto. O sea, ves... Bastante de más. Exacto. Ves viñetas de cómo puede ser una persona que, bueno, puede llegar a tener un poquito de problemas mentales. Claro. Pero también ves su lado más bondadoso también al mismo tiempo. Y eso, amigo, asusta porque es tan real. Exacto. Es tan posible. Y ha pasado, ya ha pasado muchas veces. Y es, ¿sabes qué? Ver la vulnerabilidad de una persona, o sea, de un personaje, todo el tiempo. Porque siempre, por ejemplo, Beg estaba pasando por un momento crítico, por ejemplo. O Joe también siempre estaba al borde de sus emociones todo el tiempo. Entonces tú vas con ellos en esa montaña rusa y dices, es neta, o sea, que me llevan hasta acá arriba. Y luego, cuando llega el momento en el que tanto estabas esperando, no sé, verlos reunidos o verlos... O lograr un éxito. Ajá. O sea, dices, no, o sea, y realmente los dos son muy guapos. Pero mi personaje favorito de todos estos es Peach. Ay, el mío también. Hermosa, guapa, fregona. Sí. Fregona. Sí, sí, sí. Mujerón. Y la verdad se aventó un súper papel en esta temporada. Increíble. Sí, viste el personaje de Peach, ¿no? Ricardo, que es esta amiga súper empoderada. Está loca, está loca, está loca, está genial. Me encanta. Bueno, para la gente que quiere ver esta serie, todavía está disponible en Netflix. Porque no sabemos que no va a estar disponible. Decían que Friends, y siempre no, dicen ahora que las películas de Harry Potter regresan en este febrero. Así que hay que estar listos. You está en Netflix y ya lo pueden ver toda la primera temporada completa. completa y ya hay aviso de segunda temporada. Así que, pendientes.